La matrícula de primer ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara creció 15% el año pasado, informó el rector licenciado Antonio Leaño Reyes en el evento denominado Encuentro con el Rector, que sostuvo con la comunidad universitaria y en el cual presentó los logros alcanzados en el 2016, habló de los retos para el 2017 y expuso la planeación estratégica diseñada rumbo al 2020. Mucho es el camino avanzado, mucho más es el que nos falta por recorrer, dijo el rector ante los vicerrectores, directivos académicos, alumnos y trabajadores reunidos en el gimnasio universitario. Para varios programas el crecimiento fue el mayor en los últimos siete años, con lo cual se pudieron establecer las condiciones para el crecimiento de la matrícula total en los siguientes años, afirmó Leaño Reyes, quien está próximo a cumplir 12 años al frente de la Universidad Privada de México. Si bien admitió que el panorama económico, político y social no se presenta nada alentador y que se avecinan tiempos difíciles, aseguró que mucho más difícil lo que fue ya en el pasado, desde el día de nuestra fundación, y por lo tanto no hay pretexto que valga para no alcanzar lo que hemos propuesto. Dijo que la UAG, a casi 82 años de su fundación, sigue a la vanguardia educativa y en permanente innovación para hacer frente a los retos que demanda el mercado laboral en un entorno competitivo. Seguimos trabajando con todo el empuje y dedicación para ser cada día mejores, ya que nuestra universidad no es solo un episodio en la historia cultural de América, sino una realidad viva, ejemplar, inspiradora y triunfadora. Entre las estrategias para este año destaca el desarrollo permanente de la excelencia académica y la investigación, continuar con la modernización en la infraestructura física y equipamiento, fortalecer la oferta educativa, la internacionalización y el desarrollo de un programa de expansión. Actualmente, la UAG cuenta con campus foráneos en Tepic, Tecomán y Tabasco. Este último, que se abrió en sociedad con otros inversionistas, ya fue adquirido al 100% por la Universidad Autónoma de Guadalajara y se exploran nuevas oportunidades para continuar el proceso de expansión. La acreditación de los programas académicos ha sido una de las prioridades. Actualmente, el 74% de los estudiantes de licenciatura están en programas acreditados. El campus Tabasco también acreditó durante el 2016 los programas de médico cirujano y licenciatura en Derecho. Leaño Reyes enumeró los reconocimientos externos que recibieron estudiantes y egresados, las certificaciones oficiales dadas a dependencias y centros de investigación de la UAG, convenios de colaboración suscritos con organismos de gobierno, empresas y universidades, conferencias magistrales que fueron impartidas, visitas de personalidades y estudios de campo, como el de la cadena de valor del aguacate, hecho para la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y de la industria de ladrillo, para la CEMADED. Finalmente, el rector llamó a la comunidad universitaria a respetar las instituciones y a no caer en el juego del engaño y de la burla a nuestros gobernantes y dirigentes, que tan de moda está en las redes sociales, ya que la crítica desmedida, más allá de afectar a la persona, debilita a las instituciones y con ello a nuestra patria. La crítica debe ser constructiva y en áreas de buscar un México mejor, dijo Leaño Reyes y concluyó con una reflexión, que no hacer por esta nación, sino trabajar cada día con el compromiso de entregar el alma y la vida, cada uno desde su trinchera.